¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien jugado! ¡Estamos en vivo! ¡Y a todo color! ¡Desde Ciudad Obregón, Sonora para toda Latinoamérica y el mundo! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! ¡Está buena la reta! ¡Inicio trepidante! ¡Suscríbete al canal! 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 del rival, retrocede Charcito, queriendo sorprender con el poder aéreo, no lo hace, ahora sí lo hizo, gran ataque de Charles, y cuánta sangre quitó esa vaina, impresionante el robo de sangre, bonito lo que estamos viendo, aquí en Five Strip Latinoamérica, Charcito poniendo mucha pelea contra Simba, y hasta el momento venciendo amigo, fuerte, fuerte de más de esta Charles, nada le pide a las bestias, y todavía tiene a Kyo, ahí, de última, listo, Somenage, Backthrow, se acabó, SBC Chavos, ¿cuándo? Ya veré cuándo, está castigada la comunidad del SBC Chavos, es de los más tóxicos que existe, no me gustan las peleas, más pongo Chavos, y se viene toda la horda de tóxicos, Francisco Conde, gracias, gancho, hasta Puebla, gracias, ahí está, aguanta Simba, entra Charles, lo va a quemar, toma estúpida, Orochinagi, Kusanagi, Fred Chicken, y el segundo punto es para Charles, 2 a 0, cuidado, 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 cuidado que le están saliendo garras a Charcito, y lo está venciendo a Simba, muy buen juego hasta el momento, con esta tercia poderosa, potente, de parte de Charles, y va con todo, gracias a, a todos por acompañarnos, por favor, háganme la buena jóvenes, compartiendo, gracias, es Charcito, Charcito, ahí está, combo completo, y sigue, mira a Charles, mira a Charles, Adit Bauman, gracias, counter para Simba, no, no alcanza, ahora sí, bien, hacia atrás en salto, apenas, eh, le comió el Goken ya en la pared, en lo último, y le alcanzó a Simba para vencer a Alejandro Vera, gracias, bien para Charles, Adit Bauman, gracias muchachos, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto a los bestias del Cop 95, después de un fin de semana, trepidante, con la beta del Cop 15, estamos de regreso, con nuestra franela favorita, el Cop 15, gracias, Mingo Rapanui, que más, mi buen cost, cómo estás, cómo andas, güey, todo bien, gracias por las 50 estrellotas, eso, ya lo marea, no lo salva a Kyo, ahí a Río, se aguanta a Charles, no presiona el ABC, ahora sí, Comangra, la cata frontal sobre el padre, entra la rodillita, el chocó que da distancia en dos ocasiones, no se regala a Simba, muy buena, de frente, la pasada de Noverges, suficiente para vencer, viene Kyo, parece que Simba está despertando, está tomando ritmo, y quiere sumar ese primer punto, que le vendría de perlas, una tercera victoria de Charlesito, pone esto a cuesta arriba, asqueroso, eh, y ahí va, bien por Charles, falla el Hammerpunch, queriendo quitar un poco de barra de poder, eso es, muy bien, bien jugado, madre, coltó a Kyo de inicio, y ahora sí, dos rotos, jugadores y personajes, dos rotos, muchachos, entra arriba, falla, no, mira Charlesito, no sé qué está haciendo, wey, no tiene barra de poder ahí Simba, porque está lanzando burlas, no lo entiendo, Ennio Presley, gracias, Simba concentrado, sigue, mira Charles, ahí va, quitándole la barra, gracias a Marron Ruiz, 75 estrellotas más, gracias, le quitó el poder, no le importa a Simba eso, de hecho Simba es de los pocos jugadores que conozco que cargan el ABC, muy pocos que cargan el POU, victoria para Simba, dos a uno, le salió respondón, Carcito está pecando, le faltó el respeto, sí, 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 muchas gracias, lluvia de spray los muchachos acaban de activarse, gracias a todos, a ver si se puede conseguir el objetivo en cuatro minutos, agradecido en serio, eso, arriba gana el salto, la Loba sorprende rápido Simba también, y lo ataca, saludos a Leon Martins, presiona, activa ahí, signo de exclamación abajo, notify, ahí va, cerca Charles, Simba con el equipo mexicano al frente, por fin Takumas de los suyos, ahí está, doble patada, excelente maniobra, lo va a vencer a Robert, no, ese salto al frente, es verdad que consigue patear a Robert, sin embargo, lo dejó en deble ahí a Takuma, para meterle patada y reventarlo, de igual manera quedó muy parejo, ahí va el gancho, muy bien, sigue, se golpean ambos, seguimos, saludos al patrón Loya, a Marco Domínguez también, saludos, saludos, aunque me ignoren mientras me dio la instrucción de, no, lo que pasa es que estaba ahí el jefe, y tenía que hablar, decente muchachos, por eso, Eric Elios, gracias, Alejandro Vera, 145 estrellas, gracias, bienvenido hermano, gracias, doble gancho hasta Tlaxcala, gracias, ahí va otra vez, ahí va otra vez, bien, por Charlesito, oh, combo completo, tres patadas débiles, command grab y gancho, y sigue en cross, que aguanta todo, y cancela la patada, y busca el machete, y no le impacta, y Simba también, le queda un pedazo, un poquito, una porción de sangre disponible, a ver si puede lograr algo, no lo hizo, el último machetazo, dura un segundo ahí, colocado, y listo, Loya, ¿cómo andas? 30 estrellas, gracias a todos, ahí va, Marcos Gallegos, gracias, oh, que bonito, con ABC, impresionante combo, que salió con ABC, así como lo hace, así, ya lo han visto, el maestro así, jugando, en vivo, de menos, ya era perro, que te hagas una buena mecha, gracias, Luis Javier, tercer punto para Charles, y está cayendo Simba, 3-1 muchachos, muy buen juego, Beto Miranda, ¿cómo andas? Ania también, bienvenidos, muy bien, Backthrow, buena, gracias al patrón Loya, si era naranjita, ya sabes que sean, gracias hermano, gracias, con una naranja, mira, pelando la naranja, buena notificación, eso es de nuevo, eso es algo nuevo, muchas gracias, eso, ¿cómo andas? ¡Ojo! Asqueroso, por fin, por fin Simba, tiene la ventaja, a ver si puede confirmar, complicado, Torrico Jimmy, gracias Torrico, agradecido viejo, bonita noche a todos, una locura, eh, una locura, eso, otra vez, de frente, se quedó parado Simba, en la esquina, lo aprovecha Charles, lo sujeta, y con una Tomo Enage, lo está venciendo, le he quedado, dice, ¿qué pasó Simba? no lo sé, no lo sé, no lo sé, ahí va, por la espalda Charles, con ese gancho, muy bueno, tremendo, faltándole el respeto a Silva, hasta el momento, acá Charcito, muy bien, logrando también vencer, el segundo round consecutivo, con Río, ahora es sobre Takuba, primero sobre el yerno, y es turno del hijo, y es que es otra en puerta, dice Marco Chay, dando la campanada, muchachos, acá Charcito hasta noche, enciéndolo de manera espectacular a Simba, de muy buena manufactura, otras, tiene estrellotas de parte del patrón, hoy ya gracias hermano, agradecido en serio, otro dólar, listo, cerca del cuarto punto, eso es, no, no sirve, no resulta, otra vez lo sujeta, no te creo, no te creo, no tiene sangre Simba, cualquier cosa, cualquier cosa, midiéndolo, acá está el player 2, machetazo que no impacta, midiendo cara la derrota a Simba, le gana el salto, con patada a David, Charcito ahí, hoy mañana, gana el Koken, un segundo, no, punto para Charly, por la vía de la vergüenza, victoria, Marco Chahín, muchísimas gracias, 50 estrellas más, gracias muchachos, un éxito, la lluvia de estrellas, agradecidísimo con ustedes, gracias por ayudarnos, acompañarnos, y darle, buena reta, Charcito, 4 a 1, completamente en vivo, estamos desde la 5K2, para toda Latinoamérica, y el mundo, yo soy Tepi69, 5 Strip Latinoamérica, gran pelea, se está gestando en estos momentos, una sorpresa de aquella, haciéndose digno del Mjolnir, acá Charly, muy bien, crossback throw ahora, es el momento para Charcito, lo hace por abajo, no, impacta bien en esa, segunda búsqueda, cancelando todo, con man grab de sorpresa, increíble lo de Charcito, borriendo el polvo, Simba, increíble, impresionante, apenas se cree, bárbaro, el juego de Charly, muchachos, 4 a 1, y se va Robert, Charcito jugando muy fuerte, muy veloz, Simba no encuentra el ritmo, no hay paso, y me lo están reventando, muchachos, saludos a todos, gracias, continuamos, que buena, muy buena, ¿no están invertidos los nombres? No, es lo que es, es lo que les decía, Johan de Arenas, gracias, eso, mira, evade, firma, y rodillas, y ahora Simba a llenar barra, ahora sí, qué buena, se zafa el counter, ahí está el command grab completo, gancho para firmarla, a nada de irse, Takuma también, va a caer Mr. Karate, el viejo o el nuevo, fue el viejo, Leo de Gario, ¿cómo estás viejo? Gracias, bienvenido, cuánto tiempo Leo de Gario, teniendo un rato, que no te olvidemos por acá, gracias muchachos, Cacito es una máquina con Ryo, sí, lo estamos viendo, y ahí va, y le quitó mitad de sangre, y un poco más, y sigue en cross, y sigue atacando, y mantiene un ritmo, exorbitante sobre Simba, no le encuentra, no le encuentra Simba, ahí está, 5 a 1, a veces visto, madre santa, lo que estamos viendo todos, 5 a 1, increíble, lo de Charcito, la verdad, mi respeto, y lanza ahora sí, el cambio de tercio a Simba, lanza a Mai, a Robert, y a Eiji, no le queda de otra, le está saliendo complicadísimo, el juego a Charly, tenían meses, que no se enfrentaban, y no hay memoria, en estos momentos, por parte del Player 2, increíble, a ver ahora, muy bien, no puede, llena barra, 5 segundos, 3, 2, 1, se acabó la barra, ahí va, buena, impresionante el juego, que belleza, saludos a Anita Navarrete, Abraham Maldonado, como anda, sana, todo bien, y va a con Eiji, y lo reventaron, abusados ahí, abusados ahí, vaya, igual cancela, que ejecuta bien la patada abajo, eso es, de frente, soporta, y vence, y vence, muy bien, y no había tenido tiempo para ver esta reta, así, y yo, estamos en vivo, muchachos, muy bien, a ver, pequeño aporte, gracias, acomoda los nombres, los pusiste al revés, claro que no, ahí están arriba, mira, es, buena, a ver, May, mira como manquea Simba, dice ahí Loya, es increíble como lo está venciendo Charsito, buen counter, no te creo, y con barra al máximo, increíble lo que estoy viendo, mis ojos, son una divinidad pura, hermoso juego, sorpresa, y qué más se puede decir, 6-1, madre mía, tiene que meter rápido las manos ahí Simba, gran sorpresa se está gestando esta noche amigos míos, aquí en Face Stream Latinoamérica, en vivo y a todo color, aunque usted no lo crea, ahí está, se come el backthrow, y sigue, primero Chocokin, luego backthrow, y otra vez, repite dosis Charsito, y va al ataque, Simba se lo zafa apenas con una patada débil abajo, y sigue con todo Charsito, y se nos va a despedir Eiji, que ahorita no puede, muy bien, muy bien, muy bien, entra voladora, están, sí, lo están reventando a Simba, increíblemente, y se va a ir by también, John Alemán, nunca falta un Johnny, cuidado, no entra el super, por fin abajo, a penitas, te va a obligar a que retes a Charsito, sí, miren, seguro es el hermano de 8 años de Simba, no, es el mismísimo Simba, Iberto Orbotillo, gracias, Victor Science, gracias, el pechón también, eso es, eso es, buena, eso, muy bien, memoria, se está acordando, viene Kio, se sabe, que el Charsito mueve un nivel, de aquellos muchachos, Charles, una de las bestias peruanas, que juegan requetearto, se habla mucho de él, al hablar de los borrachos, pero no se habla como jugador, y déjenme decirles, que Charsito es una máquina, es una bestia, y cuando yo he jugado contra él, me ha pegado unas madrizas, pero no es porque yo no sepa jugar, es porque ese güey juega un mundo, y lo están viendo ahora, contra Simba, estaba entrenando en la habitación del tiempo, sí, por fin suba Simba muchachos, se mete a la pelea, 6 a 2, Rafael Paxi, gracias, muy bien, backthrow, eso, muy bien, vence, ahí está, Simba, en estos momentos, tiene que cambiar completamente la estrategia, hallar el ritmo a Charsito, y buscar como contrarrestar, la embestida feroz, que está lanzando el player 1, se va Mai, Paco González, ¿cómo andas? Gracias, gracias, Junior Misael, gracias Morro, aguanta ahí Eiji, patada por abajo, acá, el juego de Simba, no, no está funcionando, quiso aguantar, como le volteó la guardia a Charsito, eso es, calculador, esa es la palabra, calculador, increíble, increíble, y viene Río, y está Charles consiguiendo robarle sangre otra vez, por fin Simba al cambio de guardia, ahí está, es todo, es todo, es todo, buena, le da la vuelta a Río, otra más, sujeta, se quedó parado Simba, increíble, de nuevo el golpe, ataca ahora el player 2, es Simba, aún frías, cómo andas, Simba es peruano, vive en Estados Unidos, bien le aguantó el gancho, eso, le leyó el movimiento, la mente Charcito, y suma el séptimo punto, 7 a 2, Juan Eduardo Vargas, gracias, 7 a 2, quiso lanzar bachetazo, no funcionó, sí para Charles, y vence con Kyo, Simba es peruano, redique en Estados Unidos, gran juego, jóvenes, buena noche para todos, estamos viendo una sorpresa, que va a dar mucho de que hablar, en caso de que se concrete, claro que sí, ahí va, muy bien, qué hacemos, Inatitlán, Veracruz, gracias, gracias, hoy comes carne, no lo creo, muy bien, pero se ha caído algo de estrellita, sí, gracias, ahí va otra vez, muy buen, Krozo, Kenzo no sirve, Eiji no sirve, no sé qué le está pasando a Simba, el caso es que Charles, va con todo, no baja ritmo, muy bien, eso, buena, de nuevo hostigando, quien diría, Charcito, que a esta altura, iba a darle, tal contención a Simba, otro más, claro, ahí está, porque va Gómez, no anda crudo Simba, no toma wey, ahí van mis estrellas, gracias Anita, gracias, intratable Charcito, esta noche, ¿qué más se puede decir? Gabriel Valderas, gracias, confirma, 8 a 2, 8 a 2, y en 28 minutos, haciendo una pelea, inigualable, inolvidable, hasta el momento, Charcito, quien diría, no sé qué está pasando, el caso es que se lo está viendo, bajo a Simba, es una realidad, a ver, corta, sigue igual, que no fructifica, de todas maneras, viene Charly, y ahora sí había entrado, y lo hace con Command Grab, y está jugando hermoso, muy bien, a ver, a ver, cambio de guardia, patada abajo, busca distancia, Simba no zonea, el que lo hace es Charcito, muy buena, impresionante patada, impresionante, mira cómo la tengo, nunca he mirado a Simba a perder, bueno, acá va, falló la ABC, Martínez, ¿cómo anda? ahí va, gran nivel el de Charcito, eso, ahora sí, se está poniendo en esto, Eiji, buena cortadora frontal, no hay cross, patada abajo, hermosa velocidad, listo, muy rápido, con Río también, Charcito, dando de qué hablar esta noche, Vice 3 Latinoamérica, en vivo, completamente, jóvenes, le voltea la guardia, Amaya ahí, otra vez, sigue, castigo, no hay counter, se lo aguanta todo Simba, mejor, ahora le voltea la esquina, la guardia, el lado, por abajo el codazo, viene el Ruku Rainbow, en cualquier momento, fue Backthrow primero para Mai, y bien, arriba, caray, no sé qué esté pasando, de verdad, ahí va, muy buena pelea, la de Charle, Moisés, Esquivel, gracias hermano, bienvenido, colaborador, además de la página, Moisés, muchísimas gracias, Backthrow de Kyo, le va a llenar la barra, no hay counter para Simba, se aguantó mejor, otra patada, de frente, eso, hacia atrás, el overhead, sorprende en el aire, se zafa, de la bolita de Kyo, ahí Simba, aguanta la esquina, hacia atrás, agazapado, el Player 2, quiere consumar el tercer punto, a su favor, lo necesita, aire puro, sería eso, oxígeno, no llega, no se confirma, a 10 Mai, y viene Kenzo, arriba, comparten golpes, la peor parte es para Charcito, otra de esas, y se acaba esto, Simba quitándole barra, la estrategia es aguantar, por supuesto, otro cross, Tomenage, Backthrow, lanza la bola recién, tercer punto, tercer punto, sí, tres, tres por ocho, caray, complicado panorama, para Simba, aunque usted, no lo crea, ocho por tres, el marcador, venciendo Charcito, Sumaya, como anda, juegan muy bien estos weyes, lo que le sigue, muchas gracias a todos, hermosa sorpresa, la que se está dando, esta noche, arriesga Simba, se va al frente, ahí está, Carle sorprende, este en lugar de intentar sujetar, hace el Command Graf, Everpass, como anda, le voltea la guardia ahora, por fin Simba responde, y sigue, Jairo Vega, como anda, Counter, no, tampoco la patada sirve, de Eiji, recién lo mide, eso, muy bien, sorprendiendo a propios de extraño, ahí está Charcito, ahí está Charcito, muchachos, David Berrío, como está, sí, una sorpresa de aquellas, se nos está dando, y sigue atacando Charles, y va al frente, y atora a Simba, no le permite respuesta alguna, aguanta Charcito, vertical doble, muy bien, el ABC funciona, vence a Robert, de igual forma, está muy dañada, muy castigada, muy castigada, es todo, para May, terrible, 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 y ahí va, y le está dando, eh, le está dando pelea, Charcito, gracias, muchachos, gran sorpresa, no puedo, no puedo creerlo, que veo en mis ojos, es Argentina, gracias, patada abajo, bien, haciéndola de, la hombrada, charles, muchachos, ahí va, ahí va, ahora, por la espalda, uno, no hay confirmación, con Hammer Punch, lo tiene en la esquina, toda la oportunidad, y ventaja para Charcito, tiene el noveno punto, a ver, Simba, que hace, venga, no frota la lámpara, Charcito jugando firme, calculador, muy fuerte, entra por fin, eso, la última, y nos vamos, punto para Simba, hermosa remontada, con Kenzo, sangre fría, sangre fría, ocho a cuatro, cayó dos veces, en la trampa, ahí del overhead, y con eso, le alcanzó a Simba, pero, que suce la boca, así de sencillo, ahí va el back throw, otra vez, Kyo, haciendo la diferencia, muy bien, se está acabando el crédito, Simba, otra vez, repite, el agarre, nuestra ama, pero te deja sin posibilidades, al no saber, por dónde va a entrar, se va el come pan, la verdad, algo, demasiado sorpresivo, algo que yo no esperaba, toda esta noche, no lo esperaba, para nada, no lo esperaba, muchachos, no señor, qué manera, y sigue con Hammer, y ahora sí, Mai, más controlada, difícil contra Kyo, es la verdad, ahí va Simba, sí, claro, va a retroceder, ay wey, todavía lo golpea a Charles, último ataque, no, aguantó todo Simba, tenía que hacerlo, Terrible daño, es todo para Mai, porque Van Gogh, que le daba más guerra, Simba era lejos, pues miren a Charles, está convertido, en una bestia, en una bestia, muchachos, increíble, y yo estoy igual que ustedes, viendo la reta, no puedo despegar los ojos, quiero ver esto hasta el final, viene Robert, Cardiaco, punto clave, punto clave, mantiene la racha Simba, o de plano se viene todo el teatro abajo, lo corta bien, otra vez, responde rápido Charles, busca el cross, es la oportunidad para Charles, muchachos, esta es la oportunidad para Charles, bien Simba lo mide, punto para Simba, 8 a 5, caray, no me digas, que se acaba el gas, tercera victoria, consecutiva para Simba, cuánto le está costando esto, 8 a 5, muy bien, estoy emocionado, sí, quiero ver, estas retas no se ven todo el tiempo, muchachos, la estamos viendo como primicia, ahí va, excelente manejo de Robert, y otra vez busca el cross, y ahora sí soporta todo el ninja, lo corta, se regaló Simba, se regaló, le dio la ofensiva, por fin enmenda el error, y sujeta, ahí está, ventaja mínima, todo sirve en estos momentos, absolutamente todo, vamos a ver, no hay ABC, última, última para el ninja, eso, lo bajó, eso es, a ver, le volteó la guardia, así lo hizo, doble patada abajo, se regaló Charcito, está cayendo en imprecisión, Charcito, se está poniendo nervioso, y de a poquito Simba, ganando confianza, ahí está, lo cortó, de nuevo sujeta, Eiji, no, eso no va a servir jamás, lo regaló, lo regaló, creo que debió, aguantar, todavía un poco más, Simba, e intentar atacar, de otra manera, no, muy bien, igual lo dejó, a tiro de gracia, aquí, lo está logrando, con Mai, cerca, Gancho, no, aguanta todo Mai, y sigue el Hammer, ponía el cambio de guardia, lo está buscando, Charcito, no se está quedando, abusado, muchachos, no hay counter, muy bien, victoria para Simba, 8 a 6, cuidado, toda la presión, en estos momentos, para Charle, todita, está costando muchísimo, el ritmo, Alfredo Palapa, gracias, nos envía, 10 estrellotas, y nos saluda, gracias Alfredo, le está costando muchísimo, a Simba, tomarle el ritmo a Charcito, la verdad, lo vio muy superior, al inicio, y pareciera, que Simba le encontró el modo, se regaló acá, lo aprovecha, va a llenar barra, poder, super, doble, y se despide Kenzo, ahí está, así, consigue darle vuelta, y abusado, no hay crédito, para Simba, imprecisión, personaje ha caído, y listo, que se vaya bien, es todo para Robert, caray, que difícil, este Charcito, parece que juega a otra velocidad, verdad que le está complicando, la velocidad, no a Simba, no le encuentra a Marco, Charcito tan cerca, y tan lejos, si, llegó un punto de inflexión, Charcito, en donde, o te consagras, o quedas en ridículo, está más cerca, de lo primero, doble codazo abajo, no sorprende, por la espalda Simba, tampoco hay cachose, si él lanza el poder, y el otro el abanico, lo supera, por eso mejor aguantó todo, Simba, todo mejor, agazapado, tiene Kio, dio vuelta con Mai, ahí Simba, un codazo, no pudo sujetarlo, hermoso, Summer Pool, back throw, y es el momento, es el momento, venga, listo, se va Mai, ¿o qué? no, se regaló, increíble, 8 a 7, el error de Charcito, no tiene nombre, y la sangre, para reventarlo, por parte de Simba, fue espectacular, 8 a 7, está de regreso Simba, y el cierre de esta pelea, va a estar de rechupete, amigos, qué pelea estamos viendo, increíble, increíble, en serio, qué manera, qué manera, en serio, Omar Piña, gracias, tirote, el que estamos viendo, muchachos, teníamos meses, que no veíamos algo de esto, gracias a todos, por acompañarnos, por favor, dejen un like, compartan la transmisión, comentenla, etiqueten algún amigo suyo, con el cual compartan este gusto, por el retro, las retro peleas, están aquí, y estamos viendo a dos bestias, dice Facebook, que por fin me regala algo, gracias, Bodegario, tiene estrellotas, hermano, gracias, puede robarle algo más, con Kenzo, no fue así, no pudo al final, a ver, increíble, 8 a 2, lo tenía, Charcito, 8 a 2, estamos 8 a 7, 8 a 2, no te creo, venga Charles, que cierre, vamos a ver, por supuesto, que Simba, no va a ser, el cacho, la voy a lanzar abanico, claro que no, ahí está, el counter, claro, lo aguantó, Simba, ese riembu, que hizo ahí, provocó a Charcito el counter, ya lo sabía, caballo que alcanza gana, dice Julio César, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hermosa pelea, está en vivo, la organizamos aquí, frío, en calor, y mira nada más, no está dejando, no nos está dejando mal, para nada, acá se define, y creo que tiene ventaja Kyo, muy bien, a ver Charcito, ajá, buena patada, como respuesta, lo corta, lo vuelve a sujetar, lo va a empatar Simba, amigos míos, ocho iguales, qué chulada, se le acabó el gas a Charcito, ocho a dos estaba esto, ocho a ocho estamos ahora, qué pelea, increíble, increíble, en serio, quedará para la posteridad, no me importa quién gane, está regresando Simba, desde el mismísimo infierno, alquilador a Paquito, gracias, saludando a su chamaco, allá Paquito, eso, buen, tipi, cuidado, que hizo lo más complicado Simba, que remontar, pero tiene que confirmarlo, y Charcito, tiene gas, y es un jugador peligroso, peligroso, y si le hizo ocho, de un golpe, claro que puede vencerlo, abusado, le gana el salto Kenzo, lo va a sujetar Simba, lo tiene en la esquina, cambio de guardia, lo vuelve a sujetar, claro, lo trabó Simba, desafó rápido, con un gancho, todo el que yo, amigos, tremendo peleón, de aquello, de aquello, gracias a todos, que pelea, Hammer Punch, y activa el ultra instinto Simba con Mai, y vuelve a repetir el Hammer Punch, y lo está midiendo, y ahora distancia, y entra todo lo que lanza Simba, y mantiene el salto vertical con Hammer Punch, y ahora Charcito se quedó parado, lo aprovecha Simba con una patada en cross, y luego una doble en overgen, es todo, tiene Kio, increíble, ahí va el back throw, sigue fuerte Simba, otro back throw más, se regaló Kacharcito ahí, se entregó, no tiene nombre, el comeback que estamos viendo, no tiene nombre, listo, se nos va a ir Kio, noveno punto para Simba, aunque usted, no lo crea, séptima victoria consecutiva, no lo puedo creer, se le acabó el gas a Charcito, desconocido total, y esta rosa, y esta rosa, ¿qué pasó? ¿de dónde vino? me entró el airecito de la rosa, lo estamos sintiendo todo, hermoso comeback, y el match point ahora es para Simba, y le vamos a poner la rosa, en caso, de confirmar lo increíble, vaya manera de regresar, que bárbaro, no lo puedo creer, se va Robert, y ya lo tiene Simba, ya lo tiene Simba, ya lo tiene Simba, parecía que se terminaba en media hora, y nos vamos a ir completamente a la hora, así de sencillo, qué manera de regresar, siete victorias Simba, va por la octava, se va a acabar esto, la rosa es para Simba, amigo, no lo puedo creer, se acabó el gas de Charcito, debió firmarlo, no lo hizo Gio, ocho a dos lo tenía, ocho a dos lo tenía, ocho a dos lo tenía, y no pudo echarles al final, a ver si todavía la firma, tiene algo, híjole, patada abajo, tiene otro, en eso Charcito despertó sin patas, gracias por las estrellas, Oscar, Oscar Fletes, muchas gracias, increíble remontada, épicas proporciones, inolvidable pelea, pero la victoria, se va a quedar con el de siempre, diez a ocho la victoria para Simba, increíble, qué manera de regresar, carajo, qué bárbaro, oh, diez a ocho, o, 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 no lo puedo creer 8 a 2 lo tenía que forma de ilusionar el rival por parte de Simba que bárbaro 10 a 8 8 a 2 lo tenía Charcito, 10 a 8 lo gana Simba que manera de regresar por parte de la bestia de la leyenda de Simba jóvenes 10 a 8 la victoria y ni hablar no podía ser de otra manera que bonito fue que hermoso en serio que más me queda por agregar por decir, gracias a todos una pelea de rechupete, gracias tenía el 9 a 2 y lo perdió así es, le remontó 3 con Kenzo es una realidad se nos desflumó Charcito 8 a 2 lo tenía que increíble la pelea no tiene nombre victoria entonces para Simba 10 a 8 ahí está JP Castro gracias Ibro viva el call el all coffee gracias a Simba bienvenido JP Castro viejo que pasó ahí casi te revienta no me digas que lo tenías calculado no me digas que estaba fríamente calculado porque no te voy a creer te sudó el ojete Simba te sudó el ojete a mí no me mientes a mí no me engañas bien por Charcito bien por Simba y ahí está esta es para Simba muchachos terrible Charcito fue en vivo la pelea a todo esto fue en vivo que más se puede decir estas peleas se van a estar viendo de aquí en adelante otra vez estamos de regreso amigos y venimos con todo el flow así que quédense acá disfrútelo somos 5 stream latinoamerica yo soy Tepi69 les mandamos a todos un meteoro pegazo de buenas noches y ya sabes si toma no maneje pero si toma invite saluda a todos bonito inicio de semana no te vayas reyes ahí te veo en la Neo Juego Cup 98 pues dale hasta pronto hijos míos ahí te veo en la de fútbol reyes vamos a jugar bye bye terminamos transmisión hasta mañana muchachos que gran pelea la rosa es para Simba bye ahh bye soy Tepi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.